La hipercolesterolemia familiar es la enfermedad genética más frecuente que reduce la esperanza de vida hasta 40 años. Por ello, la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar lanza una campaña para situar la enfermedad entre las políticas prioritarias de salud pública en el Día Internacional de la Hipercolesterolemia Familiar. En esta llamada a la acción lo que queremos es sensibilizar a los gobiernos, a las autoridades sanitarias, a los profesionales sanitarios de la importancia de detectar y tratar a la hipercolesterolemia familiar. Afecta a una de cada 250 personas, lo que supone más de 180.000 personas en España. Sin embargo, la mayoría está sin diagnosticar ni tratar adecuadamente. El diagnóstico es sencillo y se debe sospechar con colesterol superior a 290 miligramos por decilitro e historia familiar de hipercolesterolemia. Que por cada 6 personas que detectamos y tratamos, evitamos en los próximos 10 años un episodio coronario o un infarto de miocardio. ¿Cómo traducimos esto en cifras? Eso quiere decir que en España estaríamos evitando 25.000 episodios coronarios en los próximos 10 años, teniendo en cuenta además que el 25% de esos episodios son mortales. Muchas familias españolas conviven a diario con hipercolesterolemia familiar, ya que el 50% de la descendencia hereda la enfermedad. El problema del colesterol es que no duele, no lo notas y por eso muchas veces no le das la importancia necesaria y a veces por eso es más difícil concienciarte de que te lo tienes que tratar. Pero una vez consigues esto, pues los niños y la familia, pues todo el mundo se va apoyando unos a otros. Con esta campaña la Fundación, en colaboración con la Red Iberoamericana de Hipercolesterolemia Familiar, pone el punto de mira en los sistemas sanitarios para impulsar la detección de una de las enfermedades crónicas con mayor mortalidad prematura. Gracias.